El Ministerio de Salud confirmó en la jornada de ayer 20 nuevos casos y ninguna persona fallecida por COVID-19 en las últimas 24 horas en el territorio provincial. Cañada registra un caso activo, cuatro personas aisladas por contacto estrecho y siete hisopados pendientes de resultado. Así lo informó en la jornada del martes el Comité de Seguimiento Sanitario. En el día de ayer no se confirmó ningún nuevo caso y ninguna persona recibió el alta por COVID-19 en nuestra ciudad.